Yo trabajando en restaurante hondureño. No, ¿sabes qué es lo que vendemos aquí en el restaurante? A taules para muertos, semejante. ¿Qué pregunta más vendes a la suya? Lo que tener es mierda en la cabeza. La pregunta que barbaridad es la suya. Ya ves que ya no, esta gente anda revuelta. No, todo el tiempo desde que se enteraron de que vos, Nancy Tuque y yo, Omar Velázquez, vamos a estar aquí el domingo, el 7 de abril, celebrándolo el día de las madres aquí en el parrillero catracho. Van a armar un solo relajo. Pero no tienes que ser grosero con los clientes. No, todo el tiempo. Mirate, mirate, como vos andas bien arregladito y todo esto, yo ando hecha mierda con esto, yo ando para allá, me piden una balea sin frijoles. Desde que se enteraron de que Omar Velázquez va a estar aquí, andan llamando, preguntando que si venden comida acá. Putas es lo que vendemos, el culo mío es lo que vendemos. Entonces el 7 de abril en el parrillero catracho, de 2 a 4. De Tuque y Omar Velázquez. De 2 a 4 celebrándolo el día de las madres. ¿Y a esa por qué celebran el día de las madres? Por una jipotilla. Por una jipotilla, la tuvo por cesárea. Otra que adoptada. Evacuada la jipotilla. Evacuada. ¿Y cuenta se dio cuando? Le cayó. Igual que vos. ¿Vos vas a venir y quién es tu mamá? El 7 de abril. 7 de abril. Parrillero catracho. Nancy Tuque y Omar Velázquez. Y Omar Velázquez. Si es que quiere venir es un muchachito. Porque hayan embramado con otros. Si es que quiere venir. No, pero trata bien la gente. Nos vemos. Le cedo el trabajo a usted. No, no. Le cedo el trabajo. Lo comas mierda. No joder. Ya no me voy a la prima. Vámonos, pues. Lo comas mía. No, bien. ¿Vтировá todo el trabajo? Excel. Noss